Queremos llegar a ti, con mi canto, un mensaje de amor en tu corazón Hugo Pacheco y la nueva estrella Lo dice Fausto Perales Mosa A mí como quería Guillermo Queda Luchín y Víctor Dos de manos a balón Juan Caní Galano Así Si algún día llegaras a acordarte de mi Paloma por compasión, si no Solo hazlo con un poquito de amor Si o no Queda Luchín y Guadalajara Javier Gordillo y esposa Vamos a mercado de frutas Número dos Y nos vamos a cargar Juan Mayo Si o no Mi hermano Zúñiga Queda Luchín y Guadalajara